hola chicas y chicos otra vez en nueva receta en este vídeo voy a presentar la pasta con la salsa blanca cocida al horno esta comida también es una comida egipcia se llama aquí en egipto macarona pachamel o pasta con pachamel venga para ver cómo se cocina esta comida los ingredientes como vemos un kilo de pasta una pimienta verde y una pimienta roja cortadas en cubos más pequeños una cepuilla grande cortada en cubos muy pequeños también las especias 600 gramos de carne picada harina leche y cubo de caldo de bullo para preparar la carne en una olla a la estufa poner cinco cucharadas de mantequilla cuando esté caliente agregar una cepuilla grande cortada en cubos más pequeños y revolver bien como vemos y cuando está dorada añadir la pimienta verde y roja revolver muy bien y cuando está lista como vemos añadir la carne picada y revolver añadir dos cubos de caldo de pollo y dejarla hasta madurez segundo en una olla con agua hervido añadir la pasta como vemos podemos también añadir dos cucharadas de aceite en el agua revolver muy bien ahora la pasta está lista como vemos perfecto tercero para preparar la salsa blanca que se llama pachamel en una olla a la estufa agregar 11 cucharadas de mantequilla cuando la mantequilla está caliente añadir 11 cucharadas de harina revolver revolver muy bien muy bien seguimos en revolver luego añadir la leche luego añadir la leche luego añadir la leche para mí ahora tengo solamente dos copas de leche y con dos copas de la sopa de carne muy delicioso muy delicioso revolver añadir también dos copas de caldo de pollo perfecto hasta llegamos hasta llegamos a esta consistencia perfecto 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 poner en el fondo de la bandeja una cucharada de la salsa blanca como vemos muy bien muy bien la otra bandeja también muy bien perfecto poner a la pasta una copa de salsa de tomate y dos cucharadas grande de la salsa blanca para tener un buen gusto ha sido así todo está listo para preparar la bandeja del horno primero poner un nivel de la pasta como vemos así perfecto perfecto muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien agregar la carne picada como así perfecto 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 muy bien muy bien tercero añadir la salsa blanca el pachamel la mayoría la mayoría de las personas ponen dos niveles de pasta ponen un nivel de pasta un nivel de carne y luego pasta otra vez luego la salsa blanca pero para mí me encanta mucho un solo nivel de pasta pueden probarla muy deliciosa rica y sencilla poner estas bandejas en el horno así todo está listo buen aprovecho y hasta la próxima receta y ya ya